muy buenos días queridos amigos les saluda una vez más jorge o jay jay de aquí de san dio california estoy haciendo un vídeo de verdad demostrando el sistema de triple arrow de pat murphy en eeuu y lo he estado utilizando ya por dos semanas con muy muy buenos resultados entonces quiero una vez más recomendarlo el sistema es muy bueno pero si tienes experiencia ya en el trading y esta herramienta te facilita los pasos verdad es una manera muy sencilla de usarlo y te da mucha claridad en el mercado para cuando analizas verdad a la hora de las entradas y todo esto y lógicamente yo le pongo pues mi estilo de como yo hago trade yo estuve permiten un momento y estuve ya por varios años estudiando el web estudiando de la acción de precio como casi todos nosotros que creo y los paguen muchos cursos para esto pero no me arrepiento porque todo me ha servido puedo ver el mercado con más claridad entonces quiero enseñarles rápidamente verdad en la semana pasada hice un vídeo y ustedes lo pueden ver está en mi canal de youtube y estoy por cambiar el nombre del canal pero los vídeos creo que quedan igual estoy usando una cuenta de mo por él porque estoy usando verdad en una cuenta en vivo pero no encontraba la manera rápida de borrar el número de mi cuenta live entonces voy a usar esta cuenta de mo no es ninguna es camina de esto pueden estar tranquilos por esa parte no quiero mostrarles la semana pasada antes de iniciar el vídeo dije voy que iba a ser una entrada en euro yo sí a la izquierda aquí está y lo voy a poner en cuatro horas cuando euro yo estaba aquí en la semana que hice el vídeo que fue noviembre no bien del noviembre 3 noviembre 4 por ahí y entonces se encontraba en esta posición e hicimos una entrada de aquí y yo salí aproximadamente en esta área de aquí y todavía jueves y verles verdad este si yo muy subió un poquito a cerrar y lo cayó una vez más entonces nos pudimos ganar estos peps de aquí que fueron aproximadamente como bueno yo hice como unos 100 peps aproximadamente pero el mercado sigo cayendo hasta aquí ahora qué es lo que esperamos para para esta semana el mercado es verdad actualmente está alcista si lo vemos en un time frame de cuatro horas entonces voy a buscar una entrada en esa área de aquí y lo voy a marcar aquí en esta área en tal vez el mercado un poquito más tal vez se quede por ahí pero en esta área de aquí está muy muy cerca para nosotros buscar una entrada verdad una vez más hasta donde el mercado llega verdad entonces y esta es una de las ventajas que el sistema nos da que te va a indicar exactamente a dónde salir porque sale esta flecha mayor por ejemplo si entras en esta área de aquí tú te si tienes la paciencia la disciplina verdad de estar en el mercado y esperar pues esperamos hasta que el mercado vuelva a salir la flecha mayor entonces puede llevar bastantes bastantes peps a muchos de nosotros durante la semana durante la semana entramos luego salemos dejamos que se efectúe el retroceso volvemos a entrar otro retroceso volvemos a entrar entonces o hay personas que solamente se esperan verdad viven por medio de los retrocesos y no hay ningún problema eso se puede manejar de esta manera yo voy a dejar un link abajo para si tú quieres para comprar el sistema sistema lo venden en 299 dólares trae vídeos en inglés de cómo instalar la plataforma y de cómo hacer trading también pero yo te enseñaría la forma de cómo yo analice el mercado que es una forma muy muy efectiva esta semana pude lograr tomar 400 pips del mercado tuve varias entradas las notas solamente está y lo estado haciendo con micro lotes porque estoy entendemos todavía o sea con esto en el vivo pero con un poquito dinero para familiarizar me bien cómo trabaja el sistema aunque la acción de precio ya la conozco el análisis tap down y los de las waves de elliot wave estoy muy familiarizado con ellos también en trae este automático a los autofibonacci retracements es decir permítame te marca el último swing para que puedas en automático para que tú puedas medir hasta dónde puede llegar entonces ahorita hizo un retroceso en euro y usd hasta el 50 por ciento entonces es un área muy 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 popular donde el mercado termina sus retrocesos todos vamos a esperar verdad el mercado tiene nos dice pero con este sistema es muy efectivo porque yo todo lo que yo tengo que esperar si lo voy a hacer aquí en cuatro horas es esperar mi flecha mayor que me va a aparecer en esta área de aquí y cuando vea que ya empieza a devolverse y yo voy a entrar a la compra y tengo un sistema análisis verdad que me me respalda porque se concorda seguramente hasta dónde va el mercado muy bien queridos amigos entonces eso es lo que esperamos ahí está una señal de trading bueno no señaló ni idea de trading esperen a que baje esté el euro y usd y en esta área de aquí y a una forma de que ustedes lo pueden hacer verdad yo sé que no tienen el sistema pero pongan una línea de tendencia básicamente aquí cuando vean que rompe la línea de tendencia verdad con 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 fuerza pues entonces pueden entrar al mercado también en compra hasta hasta donde decida irse les déjame mostrarle para que tengan un par de ideas vamos a analizar a ver que analizamos el audio es bien bueno les voy a dar una que está muy parece que se está poniendo muy buena para esta semana también que es él el cd usd muy bien en cuatro horas estamos aquí y si ve cómo está canalizando el mercado estamos esperando verdad que ya no sea este sistema te marca soporte de resistencias aquí se pone un dato un punto verde diciendo que aquí hay una resistencia bastante fuerte porque está el área del 50% está está este soporte lo puedes ver hasta visualmente ahí entonces es muy probable que aquí aparezca mi primer paso es que aparezca la flecha mayor segundo paso es que me dé conforme a mis indicadores la entrada para yo comprar hacia arriba y ustedes pueden hacer lo mismo pongan una línea de tendencia en los picos más altos así hasta las puntas de las pueden brincar si gustan cuando ven que rompe hacia arriba ustedes entren con confianza porque el mercado es un mercado lógicamente alcista en este en este momento más cuando parezca verdad la flecha muy bien queridos amigos estaré haciendo mucho más vídeos sobre esto pondré el enlace abajo del vídeo para si alguien gusta comprar el sistema me avisa estaré poniendo tal vez mi telegram personal para si compras el sistema me avisas y yo te enseñaré cómo instalar la plataforma me tomaré unos 30 minutos sentaré contigo y te enseñaré una forma muy rápida y muy efectiva para que tú analices los mercados y hagas cientos y cientos de pips esto te lo garantizo lo estoy no estoy comprobando yo ya por 23 semanas yo empecé en demo por un par de semanas y ahora tengo dos semanas en vivo y lo sigo haciendo colectando pips bueno gracias amigos que estén bien saludos les saluda jay